Hoy que más triste me siento Hoy que más solo me siento Me abandona, me abandona El amor que yo más quiero Las cosas que me decían El amor que me ofrecía Fue mentira, fue mentira En verdad no me querían Qué mala suerte la mía Qué mala es ella me guía Voy llorando mi desgracia Y las noches las agonías Voy llorando mi desgracia Y las noches las agonías Si las copas traen consuelo Hay maldito cantinero Ya no es mía, ya no es mía Pero yo aún la quiero ¿Qué dice? El dolor y no sigo El retorno a la verdad Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando mi desgracia Y las noches las agonías Voy llorando mi desgracia Empieza acá con alguna onda Por allá El pinche No, no es bien, no es bien norte ¡Vamos Graciela! ¡Vamos Graciela! ¡Vamos Graciela! ¡Vamos Saciela! ¡Vamos allá! Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me importa nada, a mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, a mí que da el gusto al gusto, la vida nunca se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra, es lo que se lleva a ver con paz. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida nunca se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme. No más un puño de piedra ¡Ay, dale pues! ¡Gracias!